cómo están mis amigos quiero mostrarles en este circuito lo que pasa en un aparato cuando uno lo apaga cuando se apaga el aparato que hay algunos condensadores que mantienen un poco energía y ellos comienzan a descargarse poco a poco por eso uno ve que el botón de o el bombillo de de piloto se va a descargar o se va a apagar gradualmente qué sucede cuando aprendemos estos el condensado se carga aquí el condensador está cargado cuando apagamos entonces comienza el bombillo de piloto apagarse gradualmente bueno normalmente el bombillo de piloto permanece encendido o sea aquí podríamos para simular esa situación conectar también el positivo a esta resistencia qué va a pasar entonces cuando lo prendemos él está encendido el bombillo está encendido porque el condensador pues tiene el voltaje completo en este caso son cinco voltios y cuando apagamos el aparato entonces comienza a descargarse gradualmente el condensador hasta que vemos que el led se apaga aquí el voltaje no cae completamente a cero porque el led después de cierto voltaje ya la corriente es muy pequeña y por esa razón no cae a cero para este ejemplo en particular hemos puesto un condensador de mil microfaradios una resistencia de mil ohmios un led color rojo una fuente de 5 voltios y este switch conmutador que nos va a permitir obviamente simular el proceso cuando el dispositivo se apaga pues claro el condensador mantiene y cierta cantidad de energía y comienza a entregarla gradualmente a todos los dispositivos que están dentro del aparato incluyendo los led indicadores o los pilotos como los conocemos típicamente y podemos observar como el piloto comienza a apagarse poco a poco hasta que definitivamente ya no lo debemos encender de esa manera pues podemos entender lo que pasa ahí en estos aparatos no se les olvide suscribirse darle like activa la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias con unas moneditas sería excelente hasta luego